Volvimos a sonreír, a encontrarnos, volvimos a trabajar juntos, a alimentar nuestros sueños, a sembrar esperanza, a reconstruir el presente, volvimos a sanar heridas, volvimos a recorrer nuestro retino, unidos, reconstruimos Santa Cruz. ¡Vamos Santa Cruz! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Santa Cruz! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Santa Cruz! ¡Vamos Bolivia! ¡Gigavisión! ¡Gigavisión, red nacional! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Granquepa, doler, muela! Toma Dolostirona y déjame ver la novela. Ya lo sabes, ante el dolor de muelas, toma Dolostirona. Dolostirona y dile adiós al dolor y la inflamación de muelas. ¡Funciona! ¡Gigavisión, red nacional! ¡Señal HD para Bolivia! ¿Volvió el sol? ¡Estamos preparados! Nuevo protector solar y señal aérosol. Fácil aplicación, rápida absorción. Doble protección contra los rayos UV y UVA. Factor de protección cincuenta y cinco. Haz lo simple con Solaris Aerosol. Superlotes para vivir desde hoy en El Pauichi. Inmejorable, insuperable, una oportunidad imperdible. Lotes en las mejores zonas de Santa Cruz y en proyectos consolidados. En Pentagua Su 3, Pentagua Su 4 y en la nueva gran ciudad de Lurubó. Lotes para invertir, vivir y progresar. Adquiere tu terreno hoy. Tu superlote en una ubicación perfecta. Lo mejor de lo mejor. El Pauichi, líder indiscutible. ¡Pancho! ¡Te huelen horrible los pies! ¿Recuerdan ese spot? ¡Qué situación más incómoda! ¡Me olían los pies! Desde que uso Dr. Bell Talco, esto ya no es un problema. La exclusiva formulación de Dr. Bell Talco con Tecalat controla rápidamente los microorganismos causantes de la transpiración y el mal olor, protegiendo por 24 horas. Dr. Bell, el especialista en el cuidado de los pies. Giga Visión, red nacional, señal HD para Bolivia. Lunes, extra delgado. Martes, de lujo con espiral. Miércoles, con gel excitante. Varias presentaciones. Un solo objetivo. Prolongar la pasión con Maxmen. Pregunta también por el lubricante para preservativos Maxmen. De venta en todas las farmacias. Prolongar la pasión con Maxmen.